Tic Tac Tic Tac Tic Tac Ese maldito sonido que no me deja en paz Día y noche Noche y día Es un sonido incesante que me consume Apenas pasaron 10 segundos El tiempo parece una eternidad Cuando era un niño creía que el tiempo era lo único constante en nuestras vidas Amaba el paso del tiempo Lo celebraba y esperaba Como si en esos momentos no estuviera pasando ¿En qué? ¿En qué momento me convertí en esto? El tiempo se estigre y encoge a voluntad ¿Dónde está esa mujer? No puedo creer que sea tan impuntual Ah, ya es hora Está con su jefe Siempre los he visto que se quedan mirando de una manera bastante extraña Han de estar cogiendo Durante toda una hora Y mientras Yo aquí sentado Esperándola como un pendejo No me hago más joven Y ella Se la pasa coqueteando Espera cualquier oportunidad para dejarme por cualquier otro idiota ¡Ay! ¡Quiero que muera! ¡No! ¡Quiero matarla! Si le marco ¡Puede tener un accidente! ¡Ja! Como si esa perra contestara No, ya no me quiere Y yo ya no la quiero Desde hace meses que me quiero deshacer de ella Soy un patán La trato mal Pero pasan los días Y la necesito Maldito tiempo que me tiene encadenado ¡Enjaulado! Siento que me asfixio Crezco y me empequeñezco Ya no pertenezco Vuelvo a respirar Solo para volver a ahogarme Voy a morir solo La voy a matar Y voy a morir solo O ella me va a matar Y aún así moriré solo ¡Es mi maldito cumpleaños y estoy solo! ¡Puta madre! ¿Cómo quisiera volver a controlar el tiempo? ¿Adelantarlo? ¿Pausarlo? ¿O regresarlo a mi voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué dejé de hacerlo? Cierto Ella Ella y siempre ella Maldita sea el pinche momento en que la conocí Maldito sea el momento en que nací ¿Para qué venimos a este mundo si no es a sufrir y hacer sufrir a otros? Provocar dolor Abrir pechos y arrancar corazones Comer cerebros Somos zombies que juegan a ser humanos ¿Qué hora será? Ya tengo hambre No he comido nada desde el desayuno Si es que al café se le puede llamar desayuno La gente muere de hambre en todo el mundo El tiempo pasa y en el único lugar donde parece detenido Es en el desierto Allí todo siempre está igual Cambia Pero permanece Nada es igual Y sin embargo El desierto lo es El mar lo es El desierto lo es Hola Feliz cumpleaños Toma tu regalo No, gracias Perdón por llegar tarde Pero es que el tráfico está asquerosísimo La lluvia hace que la gente se vuelva toda loca Quien se le no ha llegado a nadie No puedo creer No lo importa es que es la gente No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie No lo importa es que la gente se le no ha llegado a nadie ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.